El Mario nos cuenta la historia de Kaname, un estudiante de preparatoria muy solitario que no le gustaba llamar la atención de nadie, por lo que un día mientras estaba preparando para irse al colegio, su abuela le menciona que era muy guapo, cosa que no se crió para nada el protagonista, pidiéndole que no le haga alguien con mentiras bastante obvias. Se nos cuenta que los padres de Kaname se habían ido cuando este apenas estaba en segundo grado de escuela, por lo que su abuela se estaba haciendo cargo de este desde ese momento, luego de irse al prota se fue a la escuela, mientras se iba caminando rumbo a su salón de clases, muchos de los alumnos estaban rumorando cosas sobre él, ya que como tenía un aspecto bastante aterrador, refiriéndose que daba miedo acercarse a él porque parecía enojado, todos se evitaban a toda costa relacionarse con el prota. Kaname pensaba que debido a las características que tenía en su cara, hacía que las personas le tuvieran miedo, lastimándole un poco ese hecho, cuando de repente, una chica llamada Meku saluda muy amablemente al prota, dándole los buenos días, esa sin expresión alguna contesta su saludo, por lo que a Meku motivada deja en claro que dará lo mejor de ella en ese día, cosa que dejó confundido al prota, preguntando directamente por qué razón se le quedó viendo directamente a la cara, eso puso muy sonrojada a la chica, y muy nerviosamente le deja claro que en realidad no lo estaba mirando a la cara como pensaba, poniendo como pretexto que como siempre suele hacer esa cara, es normal que todo el mundo lo termine mirando, Kaname lo comprende, pero lo que se le hizo raro es que probablemente si muchos miran a su cara como dice se asustarían, y apartarían la mirada rápidamente, cosa que a Meku no hizo, al contrario, se le quedó viendo por mucho más tiempo, sonrojada a Meku no tenía idea de qué más pretextos poner para justificar por qué se le estaba quedando mirando, así que solo le pide que no la moleste más, yéndose con su grupo de amigas y bromeándole con que si la vuelva a seguir lo terminara ignorando sin importarle cómo se siente, cosa que no le dio ninguna importancia al prota, dejándose de lado, mientras el prota estaba en su salón de clases, unas chicas estaban conversando sobre las apps de fotos, ya que les impresionaba lo avanzada que estaban, pero había una chica con una mascarilla que a primera vista se notaba muy tímida, y solo le estaba siguiendo la corriente a su amiga con el tema de las fotos, la amiga de la chica, la amiga le pide a la chica que se tomen una foto juntas, pero que se quite la mascarilla, cosa que no aceptó y aún así se tomaron la foto, por otro lado Kaname estaba buscando su borrador, y a la hora de que se levanta para buscarlo, termina saliendo la selfie, cosa que no le gustó para nada a la chica, pidiéndole disculpas a Eris, que es como se llamaba la chica de la mascarilla, por haber hecho que Kaname saliera en la foto, yéndose para su asiento ya que las clases estaban a punto de empezar, Eris por su parte se voltea a ver al protagonista para darle las gracias por lo que había pasado, al termino de la hora de la comida, Kaname sale por un momento de su salón de clases, encontrándose con una profesora la cual ya conocía, ella le pregunta como iba con el encargo que le había pedido, y aunque no se nos especifica que es, el prota les menciona que se está encargando de ello, ya que las que le faltan se encuentran en lugares en especifico, dejándose al lado, este fue directo a la biblioteca de la escuela, en donde se encuentra con una chica la cual era muy tímida para hablar, así que para comunicarse con Kaname, escribía en su tableta lo que le quería decir, ella frustrada de que tampoco podía hablarle con normalidad si disculpa con eso, pero el prota le pide que no se preocupe, puesto que van paso por paso, ella como era youtuber y hacía transmisiones en vivo, le enseña que ya había llegado a los 500 suscriptores en su canal, dándole las gracias a Kaname por haber ayudado a hablar de otra forma en sus transmisiones, este le deja claro que no hizo nada, solo le dio una sugerencia, queriendo igual suscribirse a su canal para poder ayudarla, cosa que no le agradó para nada a Shibushi, pidiéndole que no lo hiciera, ya que de lo contrario se molestaría mucho, dejándose de lado, llegó la hora de la salida, Kaname se topa con una chica la cual no le agradaba para nada, ya que a tan solo verlo, puso una cara bastante desagradable, reclamándole a la presidenta de la clase, la cual se llamaba Tommy, porque debía de ir acompañada de Kaname para ir a clase, la presidenta le pide que sea amable, ya que este la va a ir protegiendo de cualquier otra cosa, queriendo que lo viera como un guardián, pero la chica no confiaba mucho en Kaname, de cualquier forma terminó aceptando que el prota la acompañara, por otra parte Tommy le pide a Kaname que le ayudara un poco con los deberes que tenía, pero este tenía que ir con la profesora ya que había quedado con ella para enviarle su reporte, Tommy lo trata de chantajear sin embargo no funciona, porque Kaname ya había quedado con la sensei, Tommy lo comprende pero le pide que tiene que apartar un día para que puedan estar con ella, siendo una lástima que no pudiera regresar a casa con él, el prota lo acepta y al término del trabajo que tenía pendiente, se fue rápidamente a dirigirse donde estaba la profesora esperándolo, ella le menciona que ha pasado un mes desde el trabajo que le encargó, no especificando a qué se refiere, preguntándole cómo han estado las cuatro chicas, es aquí cuando se nos revela que la profesora le encargó que le ayudara a las chicas en las... en ese punto se los pone un poco más en contexto de la situación, pues resulta que la profesora al conocer a Kaname, se le hizo muy impresionante que tuviera un rostro muy intimidante tal y como dicen los rumores, eso se lo tomó como sacalmo el prota, bromeando un poco con la profesora sobre el comentario que le había dicho, ella se presenta ante él como Toriko Sugata, quien es la consejera escolar, ese sin entender por qué la consejera lo estaba siguiendo, le preguntan qué le podía ayudar, pues resulta que Kaname se encontraba la lista de las personas que debían de recibir asesoramiento por parte de ella, ya que lo había estado siguiendo con antelación, pero se le hizo aburrido observarlo porque lo único que hace es estudiar todo el tiempo, haciéndole una pregunta muy curiosa, preguntándole si cree que con estudiar su apariencia no sería problema en el futuro, este no le da mucha importancia a esa pregunta, mencionándole que lo único que quiere es estudiar duro para ingresar a una buena universidad, y conseguir un buen trabajo, por lo que la profesora le menciona que con su rostro será imposible, ya que no es una persona que entra dentro del rango de lo común, comentándole que aunque todas las personas dejaran esa tendencia de prejuicio con los demás, siempre lo estarían pensando pero sin decirlo, en pocas palabras no cambiaría nada a diferencia de que ya no lo expresaran, y eso se verá reflejado cuando se relacione con dichas personas, por ese motivo le aconseja que trabaje en otras partes importantes de su personalidad, como lo son la apariencia, la gracia y la amabilidad, esas tres cosas le ayudarían bastante en trabajar con su simpatía con los demás, mencionándole que tiene que trabajar bastante en mejorar su amabilidad, puesto que como la apariencia es algo con lo que nacemos no se puede cambiar, al igual que con el ingenio, pero la amabilidad es algo que se puede cambiar por medio del esfuerzo, pidiéndole que se encargue de cuatro estudiantes que está recibiendo asesoramiento, encargándoselas para que pueda trabajar en su amabilidad, y de esa forma las ayudará a resolver sus problemas, el prota no se la hace a gusto, ya que era demasiada responsabilidad, pero Toriko no le dejó escapatoria alguna, puesto que ya le había enseñado a las chicas, y es algo que no podía ver, por lo que sí o sí lo tenía que cumplir, regresando al presente, Kaname comprendió que Toriko le puso esa tarea complicada para que se divirtiera, cosa que no negó la profesora, sin embargo Toriko estaba muy impresionada del gran avance que tuvo Kaname con las chicas, ya que cada una de ellas estaba muy agradecida con este por la ayuda que les estaba ofreciendo, felicitándola por su gran trabajo, ya que ni ella lo pudo conseguir, Kaname sonrojado por ese cumplido, se retiró de la sala pensando en qué plan estaba planeando Toriko al halagarlo de esa forma, o de repente, Ale le dio un levantón al prota llevándosela para otra parte, un poco más calmada las cosas, una chica es quien se la había llevado al salón, está nervioso por la situación, no sabía quién exactamente era, por lo que la chica sin más le revela que está muy enamorado del prota, disculpándose por haber llegado a ese grado, pero de alguna forma quería revelar sus sentimientos, porque ya no aguantaría más guardárselos, en ese momento la chica le deja quitarse las vendas que tenía puestas, pero le pide que no abriera sus ojos hasta que pasara un minuto, el prota le hace caso, sin embargo terminó viendo que la chica quien se lo había llevado, tenía una peluca rosa y una máscara, la chica se dio cuenta que el prota había abierto los ojos, pero no le dio importancia, pidiéndole que si tanta curiosidad tiene de saber quién es, la buscara, y desde ese punto el prota se quedó intrigado, por saber quién de las tres chicas será la misteriosa chica de pelo rosa, como era de esperarse ese incidente, Kaname se lo terminó contando a la profesora, mencionándole que cree que la chica misteriosa de pelo rosa, es una de las cuatro chicas a las que estuvo asesorando por un mes, eso se lo tomó con gracia a Toriko, tomándoselo como broma para hacer enojar al prota, este no le dio importancia a Toriko, pidiéndole que le dijera si no sabe nada al respecto del asunto, preguntándole si mientras estaba haciendo su trabajo, una de las chicas le dio una pista en sus consultas individuales, de algo que le diera una idea de quién podría ser, Toriko le deja claro que no sabe nada acerca del tema del amor que tiene a las chicas, porque ninguna de sus consultas se tocaba el tema, no pudiéndole ayudar en esa cuestión, además de que la misión ya ha terminado, y el próximo trabajo que iba a hacer está por decidirse, por lo que mejor le sugiere que en lugar de sacar conclusiones apresuradas, mejor hable con cada una de las chicas, ya que de esa manera también podría quedar bien con lo que había pasado durante la última vez que las estuvo apoyando, eso no le ve sentido al prota, ya que no tiene por qué andarlas preguntando sobre lo que pasó a esas cuatro chicas, en ese momento recuerdo que la chica misteriosa de pelo rosa le mencionó que la encontrará si tanta curiosidad le daba, y justo en ese momento la chica tímida le habla por medio del altavoz de un teléfono, ella le menciona que descubrió una forma en la que puede comunicarse más rápido sin aplicarla de Komi-san, Kaname nos explica que esa chica se llama Nagawa Sijishu, ella como es una chica muy tímida no podía comunicarse libremente por medio de su voz, pero hace poco descubrió por medio de las transmisiones en vivo, que hacía que si podía hablar con gente desconocida a través de la pantalla y por medio de un avatar, y ahora por ahora lo está disfrutando, ella le pregunta si le pasaba algo, ya que lo vio preocupado por algo, este le pide que no se preocupe, pero más impresionado estaba el prota, ya que no es usual que se encuentre fuera de la biblioteca, ella le menciona que como ya había acabado el mes, supuso que no se volverían a ver, por ese motivo es que lo fue a buscar, yéndose rápidamente y deseándole buena suerte con la clase que está a punto de tener, Kaname intentó detener a Nagawa, pero en ese momento aparece en esa nota de las chicas a las que ayudó, ella se llamaba Imai, explicándolo es que no había entendido exactamente el problema que ella había tenido durante el último mes, solo encargándose de despertar a todas las mañanas para que no llegara tarde al colegio, Imai estaba enojada al encontrarse a Kaname, suponiendo que quizás la estaba esperando, cosa que este negó a toda costa, solo fue curiosidad que se encontraran, ambos terminan discutiendo como de costumbre, haciendo que mejor Imai se fuera para su salón de clases, y Kaname se absteniera de preguntarle algo al respecto de lo que había sucedido, para resolver el problema, Toriko le ayuda al prota para que pudiera saber quién fue la chica misteriosa del cabello rosa que se la confesó a Kaname, por lo que reúna a todas las chicas en un mismo lugar, mencionándole que la razón por la cual la buscaron fue para resolver sus problemas personales, por lo que los sentimientos caóticos como los son el amor les hacen mal porque pierden de vista sus objetivos principales, por ese motivo quiere que la escuchen porque tiene un favor que pedirles, queriendo que prioricen en resolver sus problemas relacionados con el amor, como era de esperarse, todas acceden a esa petición, y dan su opinión al respecto sobre lo que pensaban del tema del romance, prácticamente todas concordaban en una cosa, y es que no estaban interesadas por el momento, teniendo un concepto bastante diferente de lo que es el amor, y es que no era su prioridad ahora por ahora, eso dejó muy confundida al prota, ya que no le dio ninguna pista de que pondría a ser la chica misteriosa del cabello rosa, Toriko al ver que se quedaron en un laberinto sin salida, le pregunta al prota que postura tiene acerca del romance, todas le estaban poniendo bastante atención a Kaname, y esa le revela que el día de ayer se le había confesado una chica, impresionando a todas las que estaban en la sala, ese le menciona que se encuentra en una situación confusa, ya que no sabe quién exactamente fue, pero está muy seguro de que fue alguna de las cuatro chicas a las que le ayudó anteriormente, porque la chica misteriosa le mencionó que han estado relacionados desde hace poco, y siempre están en contacto, eso solo aplica a las personas que estaban en la sala, refiriéndose a las cuatro chicas, pero como ve que las cuatro tienen la misma postura acerca del amor, colaborará con ellas para que puedan convertirse en las personas que deseen, deduciendo que de esa manera la chica misteriosa de pelo rosa aparecerá en escena, pidiéndoles de favor a cada una de ellas que le regalen un poco de su tiempo para que estén juntos, eso se le hizo muy buena idea a Toriko, aunque se terminó riendo de la situación, con eso dieron por terminada la reunión que tuvieron, sin embargo, antes de que se fueran, la profesora le pregunta al prota, qué es lo que le dirá a la chica misteriosa de pelo rosa cuando se haga presente, ese responde que le dará las gracias por las palabras de apoyo, y lo demás lo pensará cuando sea el momento, al término de la reunión, Kaname fue añadido a un grupo de mensajes, y al día siguiente comenzó la primera semana con la chica llamada Shita Eris, dándole los buenos días porque a partir de ese día, iban a pasar una semana juntos, ella tenía una particularidad especial, y es que no podía quitarse la mascarilla en público, eso no lo me lo usaba para nada Kaname, aunque ella se estaba arrepintiendo de haber dicho lo que dijo anteriormente, puesta que solo quería tener una vida tranquila escolar, hasta que se convirtiera en un adulto, cosa que por lo que eso no iba a conseguir, como este estaba murmurando todo lo que decía, eso no le gustó para nada a Eris, mirándolo con una cara bastante desagradable, Kaname sabía que era un poco más sencillo tratar con Eris, por lo que fue una buena decisión elegirla como la primera chica con la que debía de pasar tiempo, puesto a que la descartaría rápidamente, y él le pregunta si realmente tiene la intención de enfrentar los problemas de las demás, este se lo confirma, ya que cree que es la ruta más adecuada para poder encontrar a la chica que se le había confesado anteriormente, pero lo que no entendía Eris es por qué le preocupaba mucho, prácticamente Kaname estaba muy emocionado con que una chica se le había confesado, porque era el evento más importante de su vida, así que no quería dejarlo pasar así como si nada, Eris lo vio como alguien muy intrometido, y el bruta sabía que si era cierto, por lo que ella le pide de favor que observe con atención el momento en que se va a quitar la mascarilla, este se quedó sorprendido por esa aclaración, ya que no se esperaba que pudiera mostrarle eso, Eris nerviosa le pide que no se le quede mirando mucho, así que cuando estaba a punto de quitarse se puso muy nerviosa, al grado de que se le estaban saliendo algunas lágrimas, disculpándose con el bruta por no ser capaz de quitarse una simple mascarilla, este le pide que no se disculpe, ya que comprendió lo importante y difícil que es hacer eso para ella, preguntándole si existen condiciones que pueda hacer que se quiten la mascarilla sin algún problema, ella le responde que no cree que pueda hacerlo, Kaname la entiende, preguntándole si hay alguna razón en específico de por qué usa mascarilla siempre, pero al ver que la estaba incomodando, decide no indagar más sobre el tema, mencionándole que la esperará hasta cuando quiera hablar sobre el tema, luego de ello regresa a su casa donde su abuela le preparó una comida muy deliciosa, y al día siguiente sin perder el tiempo fue a la azotea de la escuela, en donde se encontró a las otras tres chicas, ella se estaba buscando en Mai, ya que quería preguntarle algo en específico para que le enseñe, ya que tenía mucha experiencia en ese tema, no especificándonos en qué era, ella está enrojada, le pide que no le hable con tanta confianza, las otras chicas al ver que su amiga tenía asuntos pendientes con Kaname, se fueron para otro lado, así que cuando ambos están juntos, y Mai le pide a Kaname que le hable de lo que quería consultarle, ella le menciona que quiere invitar a una cita de juegos a Eris, por lo que le pide consejos de lo que debería de hacer para invitarla, ella sorprendida por esa aclaración, no puede creer que la hayan molestado solo por una simple consulta, ella disculpa pero no tiene mucha experiencia con las relaciones personales, ya que no ha tenido una cita de juegos desde la primaria, así que como vio que Mai es una chica bastante sociable, se ve que ella le podría dar los mejores consejos para ese tipo de cuestiones, mediéndoselo de favor, y Mai el ser halagada de esa forma aceptó ayudarlo, por lo que el prota le pide que si conoce algunos lugares interesantes, a los cuales podría ir con Eris, estaría genial que se los dijera, ella con una sonrisa bastante burlona acepta decirle todo lo que sabe, por lo que cuando fue con Eris, le propone que fueran a ver una película juntos, ella sonrojada lo malinterpretó, pensando que Kaname quería tener una cita con ella, cosa que es claro que no es así, solo es una salida de amigos para jugar, ella lo comprende aunque se ve muy bien que si era una cita, ya que muy en el fondo se ve que el prota estaba buscando elementos románticos, para probar cuando encuentra a la chica que se le confesó, Kaname le pide que deje esa conversación hasta aquí, quedando en que iban a tener una cita el día de mañana, por lo que al llegar al día siguiente, ambos fueron al cine, y por idea de Eris, entraron a ver una película de terror juntos, como no despares el prota no se sentía muy cómodo, ya que no era muy bueno con las películas de horror, disculpándose con Eris, por haberse asustado en una escena, al finalizar la película, Eris había salido contenta por alguna razón extraña, hablando mucho acerca de lo que le pareció la película, eso se le hizo algo muy sorprendente, puesto que mostró una personalidad de ella que no había conocido, Eris sonrojada le pide que mejor guarde silencio porque es muy ruidoso, este le intenta explicar a lo que se refería, pero ella lo sigue tachando de ruidoso, así que para ponerla en contexto, le cuenta que una vez mientras estaba en el baño, se miró al espejo y terminó gritando porque se asustó solo, cosa que le dio bastante risa a Eris, cuando de momento, él se quedó mirando una máquina de peluches con detenimiento, revelando que le gustan ver muchos videos sobre cómo se juegan ese tipo de máquinas, pero jamás ha logrado obtener un peluche, el prota confiado juega un turno con la máquina y le termina consiguiendo uno, mientras estaba jugando, ella le menciona que entiende que está buscando a la persona que le gusta, pero le pregunta si tiene alguien a él que le guste, ese sorprendido por la pregunta le responde que jamás había pensado en eso, diciéndole que no hay una persona como tal que le guste, aliviando por alguna razón extraña a Eris por esa respuesta, al sacar el peluche se lo da directamente a sus manos a Eris, y le menciona que sería una buena idea que fueran a tomar un té de burbucas ya que estaba de moda, Eris al oír eso puso una cara bastante nerviosa, ya que eso quería decir que se tenía que quitar la mascarilla sin opción alguna, por lo que cuando el prota se dio cuenta de eso, se disculpó con ella ya que no fue muy considerado desde su parte, revelándole que pensó que si estaba en una situación en donde fuera natural que se quitara la mascarilla, no le iba a costar para nada, pero se había equivocado, Eris al saber el contexto de lo que estaba tratado de hacer no se lo tomó para nada mal, por lo que Kaname pensó que quizás ya estaba molesta, porque sus hijas estaban dando a entender que tenía una expresión de desprecio, cuando no era el caso, ella le explica que en realidad eso sucede cuando intenta sonreír, cosa que se le hizo raro al prota, porque había momentos en donde había Eris sonreír naturalmente y no hacía eso, ella con una sonrisa real solo le da a entender que quizás no se estaba forzando a reír cuando estaba con este, poniéndose nerviosa de que lo estaba mirando mucho, al término de la cita, ambos se despiden diciéndose lo mucho que se iba a ir haciendo cuando salieron juntos, Eris le menciona que el té de burbujas ya no estaba de moda, además de que lo citó el día de mañana que fuera a la sala de asesoramiento para que estuvieran juntos, él se acepta aunque no sabía por qué, al llegar al día siguiente el prota va a la sala de asesoramiento tal y como le había prometido Eris, encontrándosela sentada con su almuerzo, ambos se sienten de espaldas y solo de esa manera terminan comiendo juntos, es al ver que en realidad ella se estaba esforzando para poder tratar su problema, decidió no presionarla y avanzar de poco a poco, teniendo una conversación bastante casual sobre lo que estaban comiendo, al término de la comida, el prota estaba contento de que haya logrado un gran avance con Eris, prometiéndose esforzarse de igual manera con las demás chicas, cuando de momento aparece en escenatón, quien le menciona que se había enterado que tuvo una cita con Eris, emocionándose demasiado en espera a que fuera a su turno, y pidiéndole que la dejara hasta el último para que cerrara con broche de oro, ese le toma la palabra porque la segunda chica con la que pasaría una semana era Nagawa, Haname sabía que no podía arreglar los problemas de la chica rápidamente, pero se conformaba con un pequeño avance que diera como premisa la resolución del problema, por lo que cuando fue con Nagawa tenía como propósito aunque sea escuchar su voz, Nagawa era una chica tímida que no podía comunicarse con los demás, sin embargo cuando empezó a hacer transmisiones en vivo por medio de un personaje, descubrió que no se le dificultaba de esa manera, dejándose de lado, cuando el prota se reunió con ella, Nagawa intentó saludarlo por medio de su voz real, pero simplemente no pudo, disculpándose por ese motivo, este le pide que no se preocupe, sugiriéndole que le hablara de espaldas para ver si de esa manera lo pudiera hacer, idea que tomó de Eris, ella consideraba la idea pero primero quería probarla o prepararse antes de que lo intentara, Haname lo acepta, explicándole que no la quería presionar, solo estaba probando algunas cosas para saber en qué condiciones Nagawa podría hablar sin sentirse nerviosa, revelándole que eso también lo hizo con Eris, cosa que le desagradó mucho a Nagawa, diciéndole con una sonrisa bastante enojada, si también menciona el nombre de otras chicas cuando habla con una mujer, porque se había enterado que la cita que tuvo con Eris fue muy divertida, Haname confundida por su actitud, que estaba teniendo Nagawa con este, no entendía que se debía, pero ella solo le menciona que estaba bromeando, sabiendo que como es su turno de que estén juntos esa semana, creía que estuviera en una cita de juegos también, ya que había un lugar al que quería que la acompañara, pues resulta que como en sus transmisiones en vivo, solo había mostrado su avatar en ilustraciones, ahora ya había comprado un avatar completamente en 2D para que se mueva con sus expresiones, así que iba a comprar una computadora más potente, por ese principal motivo ambos, van a una ciudad que era dedicada exclusivamente a ese ámbito de la computación, Nagawa estaba muy impresionada, ya que era la primera vez que iba a un lugar como ese, así que como previamente había investigado el lugar en donde iba a comprar sus cosas, quería dar un paseo por los alrededores antes de ir a la tienda, cuando de momento, una Might se le había acercado a Nagawa, así que Haname la tuvo que salvar, ya que sabe que ella no puede comunicarse con los demás y ponerse nerviosa, ella le explica que la Might solo estaba preocupada por ella, ya que había tropezado, ese la comprende, pidiéndole que tuviera más cuidado cuando estuviera caminando, por ese motivo Nagawa tomó de su playera al prota para que no se perdiera y fuera más atenta, por resulta que Nagawa tenía un presupuesto bastante alto para comprar su nueva PC, ya que como necesitaba una computadora de alta gama, iba a comprar los mejores componentes para que pudiera jugar y hacer que su avatar se moviera al mismo tiempo, el prota estaba un poco perdido, ya que como le estaba diciendo bastantes cosas no estaba entendiendo, así que Nagawa le pide que fuera con un empleado para que hiciera la orden de su nueva PC, mandándole una imagen para que le dijera todo lo que necesitaba, ese sorprendido no sabía que él lo tenía que pedir, cosa que aceptó porque no le quedó de otra, luego de ello regresaron a su casa, quien en transcurso del camino, ambos venían texteando, porque Nagawa estaba impresionada de que su PC estuviera lista en tan solo dos días, cuando pensaba que quizás se la tendría lista en dos semanas, estando tan feliz que pudiera tener una cita con Haname, puesto que ya lo deseaba, y siempre me aviso y él le menciona que al día siguiente igual tenía ganas de ir a otro lugar, cosa que impresionó al prota, por lo que al día siguiente fueron a un lugar en donde el prota la pasó mal, ya que estaba viendo a los reptiles, y por si no fuera poco al día siguiente también salieron, yendo a la sala de bateo en donde Haname no pudo batear ninguna pelota, y estando un poco preocupado de que no pudiera seguir el ritmo a Nagawa, luego de ello Nagawa entró a la sala pidiéndole que viera como lo hace, este no entendía por qué ella quería ir a un lugar como ese, preguntándoselo directamente, Nagawa le revela que siempre había querido ir a un lugar como ese, demostrando las grandes habilidades que tiene, ya que con solo mirar como lo hacía el prota, se dio una idea de como debía de hacerlo pero bien, Haname se sorprende de la personalidad que tiene Nagawa, ya que no se lo imaginaba de esa manera, ella lo malinterpretó disculpándose con él por destruir sus expectativas, queriendo que se pareciera a la imagen que Haname tenía de ella, él se le explica que a lo que se refiere, era que estaba conociendo una nueva faceta de ella que desconocía por completo, en pocas palabras, ya no estaba siendo prejuicioso y estaba conociéndola tal y como es, disculpándose por no haberse dado a entender de la mejor manera, un poco más claras las cosas, ella se pone feliz por eso, al llegar la noche, Haname se dio cuenta que en realidad no estaba logrando ningún avance con Nagawa, así que al yaciente, rechazó la salida que le propuso Nagawa, pidiéndole que ese día se quedaran para poder intentar hacer que pudiera hablar con normalidad con los demás, sugeriéndole que intentaran hablar a través de una pared, y es lo que hace, pero Haname, al ver que ella se estaba tardando demasiado, la fue a ver y cuando ella está a punto de hacerlo, el prota la interrompe, haciendo que Nagawa no lo pudiera hacer de nuevo, después de ello, ambos se sientan para planear que pudieran hacer para que Nagawa le pudiera hablar directamente, sin tener que usar su audio de voz, él revela que la única forma en la que puede comunicarse es por medio de una llamada, pero solo cuando habla con sus familiares, eso fue un gran indicio para Haname, preguntándole si podía ver su estilo, cosa que ella no le permitió, ya que le daría mucha vergüenza, eso desanimó mucho al prota, ya que 5 días no le fueron suficientes para poder ayudarle a resolver su problema a Nagawa, sintiéndose inútil porque no le estaba haciendo de mucha ayuda a ella, obviamente Nagawa no pensó eso, ya que gracias al prota, pudo intentar cosas que ni siquiera ella imaginó hacer algún día, pero Haname no lo ve como la gran cosa, ya que son cuestiones que tarde o temprano ella sola lo hubiera logrado hacer sin su ayuda, lamentándose, ya que no estaba haciendo de ayuda para nadie ahora por ahora, y como Nagawa estaba haciendo eso, lo interrumpe para mencionarle que como ya le había llegado su nueva computadora, haría un stream esa misma noche, cosa que no le dio mucha importancia al prota, ya que de todos modos ella no le permitió verlo, así que al llegar la noche, Haname estaba pensando una manera de hacer para que Nagawa le pudiera ayudar, cuando de repente le llegó un mensaje de ella, con un link que lo había guiado hasta sus transmisiones, este sorprendido lo abre, pero inmediatamente trata de quitarlo, ya que le prometió a ella no ver su estado, pero al ponerse a pensar por qué la había enviado el link, es cuando por primera vez escucha a Nagawa hablar con su propia voz, impresionándose por tal repelación, por lo que ella rápidamente cierra la transmisión en vivo, sin dar ninguna explicación, al día siguiente el prota, le da las gracias por haber oído su voz, pero Nagawa sonrojada le menciona que no fue su voz, fue la de la youtuber que maneja ella, luego de ello, Haname un poco más realizado, estaba más feliz de haber logrado un gran avance con Nagawa, estando muy cansado y solo pensando en irse a descansar, cuando al momento, la chica misteriosa de pelo rosa aparece detrás de este, para pedirle que no voltee a verla, y no hiciera ningún movimiento extraño, guiándolos al salón para que pudieran hablar, y hasta aquí, al llegar el resumen del manga de Undilfeld Gear and Phobia, espero que les haya gustado, y si por el caso, les agradecer mucho, que le den mucho apoyo a este video, dejando tu like y comentario, me estarían apoyando lo suficiente, y bueno chicas, me despido por el día de hoy, yo soy Rosilpro, cuídense, y nos vemos hasta la siguiente, chao.